... ...un talento boliviano, una deportista que está teniendo logros día a día. Sin duda alguna, y vean estas imágenes, que son imágenes internacionales. Ella ha tenido ya un roce muy importante, con una disciplina que creo que la puede llevar muy, muy lejos. Ella nos está intentando algo de lo que nosotros esperamos que lo logre. Y hoy nos está visitando acá, en los estudios de Levántate Bolivia, Juan Carlos, una atleta completísima. Aquí la tenemos. Definitivamente cuando uno la ve ingresar, dice hay que moderarse. Vamos a tratar de preguntarle lo que ella quiere, porque nos puede dejar en el piso. Desde tus 11 años tú entrenas, Jessica. Sí, así es. Bueno, tiene 27 años, una deportista de palco completo. 19, 20, increíble. Este es un oficio de todos los días, no hay sábados, no hay domingos. No, no hay sábados, no hay domingos. Realmente entreno de lunes a domingo. Es un deporte que realmente me está apasionando mucho, siempre me ha apasionado. Los fines de semana para descansar siempre vamos con mis amigos a trotar un poco, para no perder el ritmo. O sea, para relajarse, digamos. Sí. ¿Y tú, Cristina, de dónde más o menos empiezas? ¿Perdón? ¿De dónde empiezas tu trotadita así de relajo? Siempre hacemos el miraflores desde la Villarreal, triangular, volvemos a subir, hacemos traccionadas, carreras. Y carreras también. Sí. Ahora, Jessica, desde los 11 años, 27, ¿has tenido que dejar muchas cosas por los títulos que has logrado? Sí, la verdad es un deporte que te consume mucho en la vida privada. Como ustedes dicen, no hay fines de semana, fiestas, ese tipo de cosas. Y a uno se va acostumbrando, realmente uno tiene que gustarle el deporte para llegar a nivel mundial. Además de privaciones alimenticias, ¿no? Sí, eso es cierto. Gustos. También. Porque alimentos tienes una dieta, me imagino, muy estricta, ¿no? Sí, bueno, siempre procuro... ¿O antes de una pelea? Antes de una pelea es lo peor, digamos. Es duro. Siempre tienes que dar el peso, cuidarte mucho la alimentación, no tomar mucho líquido. Eso es un poco... ¿Cortas qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de cosas? Hidratos, los líquidos para antes del pesaje, tengo que bajar lo más que pueda, transpirar. Eso es bastante... Ya te está pidiendo recomendaciones. Querida Jessica, ¿qué títulos internacionales tienes? Bueno, mira, a nivel mundial, en el ranking de boxeo estoy en el puesto 28. ¡Wow! ¿28? Sí, este año ya me propusieron pelear por un cinturón a nivel europeo y también a los países de la francofonía. Y ya me han dicho, seguro, al próximo año queremos que organizes un cinturón, pero en Bolivia. Hasta ahorita todo lo que has hecho es por corazón tuyo, has tenido el apoyo. Ha venido una autoridad de esas que gastan 64 millones y te ha dicho, Jessica, acá está, comprate busos, zapatos, pasajes a Francia. No, no, lamentablemente, bueno, todo ha sido a nivel personal, ha sido una motivación personal que me ha llevado afuera. Siempre estamos, ahora cuento con el apoyo de una empresa muy importante de nutrición que es Champion, me provee todo lo que son proteínas, aminoácidos, pero no es suficiente, siempre vamos buscando de donde podamos y para salir adelante. Es que es todo un conjunto de cosas. Sí. ¿Cuántas horas son las cosas? Sí, para que la gente entienda esto. Cuatro horas. ¿De lunes a domingo? Los domingos es más relajado, solo el próximo año, una hora. O sea, la trotadita. ¿De qué relajamos? Pero es silencio. Eso sí que es relajado. Solo una hora, voy a triangular la vida. Ya estoy relajado. O sea, ¿qué será entrenar fuerte, digamos? ¿Cómo será fuerte? Ahora nos va a explicar, pero estamos viendo imágenes de momentos muy, muy importantes. ¿De dónde es esto? En Francia. ¿Francia? La contrincante fue de Cervo. ¿Esto es París u otra ciudad? París. París. ¿Cuántos países conoces gracias a tu deporte? Bastantes. En Latinoamérica conozco la mayoría, Francia, España, y ahora me están proyectando para viajar a Estados Unidos y a Colombia. ¿Colombia cuándo? Para Colombia sería el mes de julio. Ya, perfecto. Sí, y ya para Estados Unidos ya con un poquito más de anticipación. ¿Tu preparación para julio cuándo ha racado? ¿Ya estás? Ya estamos. ¿Ya estás entrenando? Ya estamos entrenando. ¿Ya estás entrenando? Para Colombia es en MMA, Artes Marciales Mixtas. Bueno, lo que queremos aclarar es que no es solo boxeo lo que ella, Elena, estamos hablando de, en general, varias disciplinas. ¿No por eso? Boxeo, Muay Thai, lucha, Brazilian Jiu Jitsu, Kickboxing. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, Juan Carlos. Yo no puedo acompañarme en la calle. Caminar con ella debe ser lo más seguro del mundo. Y eso le preguntaba yo. ¿Alguna vez tuviste que utilizar todo lo que conoces para defenderte? No, por suerte no. Nunca se me dio la oportunidad. Espero que nunca. Siempre en eventos importantes por algunos países. Imagínate un choro desubicado. Ah, no. Olvidate. O sea, si alguno de ellos nos está viendo ni se les ocurra. Ubíquela ahí, por favor. Ella es Jessica, por si acaso, ella no. ¿Qué le dirías a las mujeres? Pero, perdón, ¿hay aporte para tu viaje a Colombia o te vas a pagar tú? ¿Hay ayuda o no? No, para todos los viajes realmente es una... Solita. Sí, es a nivel personal. ¿Quién te entrena? ¿Con quién estás entrenando? Marcelo Navi es mi entrenador. Marcelo Navi es mi entrenador. Bueno, y él te ayuda, me imagino, un montón. Sí, me ayuda en todo. Entonces, están solitos prácticamente. Sí, nosotros del equipo entrenamos. Qué complicada. Querida Jessica, ¿qué le dices a las mujeres que les gusta, pero dicen, ay, no, no es muy femenino, que no sé qué, bla, 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 pero les gusta? Mira, yo les diría que se animen porque siempre piensan que entran en un deporte de contactos para competir o para que las van a golpear, no sé si pueden ir, les ayuda mucho en físico y realmente a las chicas que les gusta tener un cuerpo delgado es excelente el deporte. Ah, sí, obvio. Bueno, yo te presento aquí a Pablo Llano, alias la bolsa de arena. No, 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 ¿qué me pasa? ¿Puedes ponerte tus guantes para despedirnos, por favor? Yo quiero ver, tengo yo mis guantes. Que me someta a un ojo. ¿Me puede pasar? ¿Qué dices? A ver, que te someta a cómo. Que me someta a un... ¿A un golpe? Claro, a un... Vamos a probar cómo está esto, el micrófono. Sí, no, pero no, sácalo, sácalo, sácalo. Ya para despedirnos. Vamos a ver. ¿En serio te vas a hacer pegar? Pero claro. No, chiquitito, despacito. Así como la niña del otro día, ¿se acuerdan de esa niña? Dos o tres, cuatro, cinco, 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 cinco. A ver, parece fuerte, vamos a ver si va a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso. Eso. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, me mueve, me mueve! ¡Me mueve! ¡Me mueve! ¡Me mueve! ¡Me mueve! Eso, vamos, vamos, arriba. Eso, muy bien, vamos. ¿Otra vez? Eso, eso. A ver, se ha prendido. A ver, se ha prendido. A ver, se ha prendido. No, no, no. ¡Vá a ver más fuerte! Estos con cariño, estos con odio. Jessica, gracias. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bienvenida, un gustazo. Seguimos adelante para Bolivia. Gracias. Y por favor, a las autoridades, esas que gastan 64 millones, pasajes por lo menos, che, qué barba. Qué barba, no? Gracias.